de las noticias caracol estamos de tu lado nuevos cambios y fuertes sanciones para los colados y vendedores ambulantes anunció hoy la nueva gerente de Transmilenio además advirtió que en 15 días se conocerá si habrá un alza en la tarifa Juliana Moncada con la ampliación de esta noticia de interés para los usuarios Juliana Mónica buenas tardes es inminente un alza en Transmilenio ha dicho la gerente de este sistema masivo que le preocupa bastante las finanzas del sistema hay varios huecos económicos en el sistema de Transmilenio por eso estudian elevar la tarifa entre 100 y 200 pesos los más afectados son ellos miren los usuarios buenas tardes en directo para noticias caracol que piensa usted un alza en Transmilenio que me parece injusto porque maines le suben al Transmilenio pero el muy pésimo el el servicio en nuestras estaciones los portales descuadraría el bolsillo 100 o 200 pesos si de pronto si claro mucho porque bueno no importa que le suen pero que que arreglen el servicio gracias también ha hecho varios anuncios en materia de cultura ciudadana me iré van a poner en cintura a los colados los expulsaría la policía y también serían sancionados además también expulsaría la policía del sistema masivo a los vendedores ambulantes hay nueva infraestructura para Transmilenio anunciado la nueva gerente a diario en el sistema Transmilenio se repite esta escena colados y más colados incluso hay pasajeros que como esta pareja atacó a mordiscos y patadas a dos patrulleros que impedían que se colaran por eso la nueva administración tomó acciones contundentes para sancionar y expulsar del sistema a los que va a dar el pago nosotros vamos a tener un gerente de evasión queremos tener torniquetes que sean inviolables como los que existen en otras partes del mundo y que no le permitan a uno tomar la decisión de sacarle plata del bolsillo a todos los bogotanos otro de los cambios sería la inminente alza en el valor del pasaje de Transmilenio en dos semanas se tomará la decisión para determinar si el aumento sería de 100 o 200 pesos la situación financiera si es preocupante se está generando una presión en las finanzas del distrito que es muy grande que ha sido creciente que por ejemplo para el año dos mil dieciséis de acuerdo con los cálculos conservadores que hizo el mismo Transmilenio en el año anterior no está totalmente financiado la nueva gerente alexanda rojas explicó que se construirán con prioridad troncales de Transmilenio la carrera séptima y la avenida boyacá las troncales de la caracas y la autopista norte tendrán pasos a desnivel la caracas autopista norte es lo que estamos llamando transmilenio 3.0 que es una revisión integral de toda la troncal para que tenga pasos deprimidos para que tenga un diseño operacional que permita que te llevemos entre 60 y 65 mil personas horas sentido otra de las medidas que se tomó es que la policía va a retirar a los vendedores ambulantes a pesar de que ayer la administración suspendió la licitación del transmilenio por la avenida boyacá ha dicho que ésta sí se construirá se ha comprometido la gerente de Transmilenio porque es bastante importante y sería desde el sector de yomasa hasta la calle 170 información desde el norte de bogotá juliana moncada en noticias caracol